Que eres tu necesidad, te dejo, pues sobre qué te olvidé, no sé. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Canto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo.